Bueno, enormemente emocionada, honrada, cuando me llamó el Presidente fue una grata sorpresa. En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una mujer con cuya experiencia me da mucha tranquilidad contar, le doy la bienvenida a doña Marcela Río Cobán. Para mí era muy importante que el Presidente sentía que yo podía aportar este proceso. Aportar un proceso colectivo desde mi experiencia profesional, desde mi experiencia de vida. Soy de una generación distinta, tengo una vida distinta y sin embargo el reconocimiento digamos del Presidente de incorporarme a este proceso entendiendo cuáles son mis competencias, mis habilidades fue un enorme orgullo para mí.